La Sala Ya la herramienta está enfundada Me vale a tierra fértil y a progreso Cada palada, cada gota de sudor Simboliza la esperanza Mil veces te agradezco, campesino Llenas mi patria de alimento para el alma Y agricultor, tu piel quemada por el sol Es testigo de valentía Y no me alcanzo la canción Pa' agradecerte el cultivo de cada día Agricultor, tu piel quemada por el sol Es testigo de valentía Y no me alcanzo la canción Pa' agradecerte el cultivo de cada día El cultivo de cada día ¿Por qué tus manos dignifican?